Salgo de casa a las 10 y 30 de la mañana y vengo camino rumbo a Remancito que es donde queda la escuela donde estamos ahora. Hasta acá el viaje aproximadamente toma una hora 30 minutos de lunes a viernes. Nosotros los profesionales de Enseña Pro Paraguay estamos a cargo de todas las materias del currículum de cuarto grado. Lo que hacen estas organizaciones es reclutar a jóvenes profesionales para que dediquen dos años de su vida a enseñar en aulas de contextos vulnerables en esos países. Tuve como la ilusión y el sueño de decir, ah bueno, esto podría ser algo que podríamos empezar en Paraguay. Entonces me puse a investigar un poco más sobre la posibilidad de empezar esto y ahí me di cuenta que había un equipo que estaba ya tratando de empezar esto, un equipo propulsor en Paraguay. Y nada, yo me uní al equipo y ya después cuando se abrió la convocatoria para los profesionales que iban a entrar en aula para enseñar, yo me postulé y dije, sí, esto es algo que me gustaría hacer con mi vida en estos dos años. Yo estoy terminando el año muy orgulloso por el rendimiento de los chicos, todo lo que han logrado. De verdad un 45% de los chicos que no leían al inicio del año. Ahora el 100% de los chicos leen y escriben. Yo pienso que ya recibí mucho y ahora para mí esto es dar, devolver un poco también a Paraguay, al país. Entonces es la sensación de despertarte todos los días y saber que el trabajo que haces realmente importa y está teniendo un impacto en vida de otros niños.